Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4067 para este miércoles 10 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana, su número está aquí, 9585, verifiquemos, 9585. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz día.